¡Suscríbete al canal! El gameplay y luego hablar con más calma porque toma un poco más de tiempo La nota incluye el mapa, el mapa de enero y la actualización 3.4.8 El mapa es este que están viendo de fondo, disculpen que se ve un poco oscuro pero no he podido arreglarlo Es lo más claro que puedo hacer que se vea Es un mapa, digamos, mientras tanto, un mapa de espera porque el creador del mapa dijo que está trabajando en el mapa de Canadá Y dijo que espera para a finales de este mes tenerlo listo porque él tiene libre, digamos, la mayor parte de este mes Así que va a dedicarlo a terminar esto porque está en exámenes y todo eso Pero se supone que para el final de este mes ya tengamos el nuevo mapa Es el mapa de Canadá, supuestamente dijo que iba a trabajar en que tenga también los monumentos Algunos monumentos canadienses Y la actualización empieza con la nieve, como pueden ver, además del nuevo mapa Y se puede desactivar la nieve pero hay que hacerlo en la configuración del juego Es un poco más complicado pero se los dejo la información por si a alguno les interesa Va a estar en la descripción de cómo hacerlo, cómo quitar la nieve O cómo añadirle la nieve a algún mapa que ustedes estén creando Además se añadió la capacidad ahora de congelarte Cuando no tienes ningún tipo de ropa puesta Te congelas, que es lo que me pasó al principio del video No sé si lo vieron, que como que salió un copito de nieve encima de mi vida Y me estaba bajando bien rápido la vida Pues eso es que te estás congelando, necesitas tener ropa puesta Por lo menos necesitas tener pantalón, camisa y un sombrero Lo cual está bastante bien Se añadió también este mapa, que es el mapa Death Test 2 O sea, la continuación del otro mapa Aunque solamente he encontrado lo que sale en el video No he encontrado nada, nada, nada más Continuamos también con que se arregló un poquito la precisión de la altura de los edificios De los edificios de las montañas, perdón Se añadió la habilidad de que no haya agua en el mapa Es decir, que el mapa sea como un desierto O sea, no haya agua si bajas el terreno o cosas así Eso es cambiando la altura a uno Se añadieron dos opciones más que son Bueno, se añadió una opción más que es para el editor de mapas Cual no voy a tocar porque es realmente visual Se añadió ahora como un estilo, un toque de desenfoque cuando estás bajo el agua Se añadió el scope por 16 Que lo uso en esta review al final Es el de ID-296 Y se añadió un Nifty New Gun Que entiendo yo que es el Canadian Rifle que tengo yo Que estoy usando en la partida Que es ID-297 Se mejoraron la cámara del editor de mapas Se mejoró algunos problemas que estaba teniendo en la interacción con los objetos Se mejoró también la visualización O como se ve, mejor dicho El piso y el techo O sea, diferencias entre ambos Se arregló también la posición de donde aparecen los simbolitos De si estás sangrando Si estás con huesos rotos Si estás congelando Se echó el símbolo un poquito más a la izquierda Se quitó el... Bueno, se quitó La solución para el bug que hacía que los zombies salieran volando al espacio O sea, que ahora mismo los zombies pueden volver a salir al espacio Porque el creador lo encontró muy divertido y a mí me gustó mucho Se arregló un poco las tasas del spawn El rango y todo eso Se aumentó el máximo de la altura en el mapa Y se quitó el árbol de navidad del mapa del DevTest Se arreglaron bugs con respecto a los chats Los diferentes chats Se arreglaron bugs con lo que vienen siendo las puertas Los mapas de las puertas El inventario, el inventario, los crasteos, el agua O sea, cuando entras al agua El icono de la puerta Se arreglaron también las camas Algunas camas que aparecían de otros colores cuando las ponían La textura de algunas piedras también Y el creador termina la nota diciendo Que está muy alegre de tomarse la semana Pero que se aburrió Así que decidió hacer estas cositas Lo cual está bien De hecho, el día de hoy que estoy grabando esto Acaba de salir hace unas pocas horas La actualización 3.4.9.0 Y vamos a ver si puedo Bueno, voy a decirla de una vez Ya que estamos bastante a tiempo Hemos avanzado bastante 3.4.9 La actualización más reciente salió hoy A las 12.44 de la mañana Decían cuando yo seguía celebrando Y bien, y la actualización mete Que ahora se puede deslizar en el hielo Ahí no hay mucho hielo en el mapa Pero se ve un pedacito Se añadió mejor tracción a los vehículos A los camiones, camionetas El carro de policía y el carro de bomberos Se redujo también la efectividad de los frenos Cuando no hay mucha tracción Se añadió también Un sistema para la colocación de las estructuras O sea, mejoraron un poco el sistema De cómo se colocan las estructuras Sigue siendo igual Sigue funcionando igual Pero es un poco más ligero Por decirlo de alguna manera Se añadieron la habilidad de poder presionar De la tecla F1 a la F8 En el editor para mejorar la visualización De lo que estás viendo Entre las mejoras se encuentra Que se arreglaron Que las sirenas alerten a los zombies Se mejoró el modelo Del scope o de la mira por 16 Y se mejoró también La capacidad Se mejoró también la capacidad De los vehículos De la velocidad Se aumentó la velocidad Mejor dicho Se aumentó también El rango de giro Del coche de bomberos Se bajó un poco La claridad De la noche Es decir Ahora va a estar Más oscuro todavía Se arreglaron también Varias cositas Que tienen que ver Con los gráficos Se renombraron Algunas armas Como la Oak Bear Se cambió A Colt El nombre real Se mejoró también La fuerza Con que explotan Los vehículos Y entre los Bugs arreglados Se encuentra La mayoría son bugs Sobre El death test Modelos de los zombies De la ropa Las partículas De nieve Se muestran Cuando abres El minimapa Aquí Problemas con la altura Del agua Las puertas No funcionan Por el estilo También tenemos El icono Del agua Tampoco funciona Es más Visual Los bugs De esta versión Son La mayoría visual Son Arreglar una Que otra cosita Y también Tenemos Una actualización Más pequeña Que es la actualización 3.4.9.1 Que es la actualización Para arreglar Un poco La información Del ping O sea Para bajar Un poco La cantidad De ping Que había Cuando entrabas Al servidor Y también Para arreglar Problemas Que había Cuando usabas Madera De pino En los servidores Así que Bueno amigos Esto es toda La información Que tengo De Longturn De las reviews Y todo eso Si todo sale bien Creo que Hoy habrá Otra Actualización Pequeña Si la hay Pues les traeré Más Si no Si no hay Más información Les traeré Una partida De multijugador Que voy a ver Si puedo jugar En estos días Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar Por favor Y hasta el próximo video Adiós